cámara una en c una c para jugar calamba a ver cámara a ver que se unan estos chavos cámara, voy a meterles una cámara, 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 gente a ver, déjame bajar de tantito creo que le bajé tantito a ver, la nueva temporada hola cámara, que quiero jugar, que quiero jugar cámara, pute en gas cámara, cámara invitar, invitar, invitar por el sake rapido, rapido cámara, ya, ya me contestaron el mensaje pues he estado jugando una partida ahí está, bien qué pedo, qué pedo sí ¿qué? ¿qué? ¿y el kick? ah, no mames ah, pero está flakies ya, ya estoy en twitch ya estoy en twitch eh, game mortal como mi game nada más que sin las x pero así con mayúsculas prueba de usar asistencia de grupo en un desafío diario se mandan en el que te hayas atascado ¿qué pedo? ah, únete flakies ah, no ni es uu ah, jajaja flakies flakies, estás en twitch estás en twitch no, le dio pena hola flakies ¿cómo estás? bueno no mames no mames mal pedo mal pedo Flaqui ¿Cuánto el pirata Flaqui Se invita a quien sea Cámara No pues ya le puse a llenar Un poco bajas Pero si ¿Quién? ¿Eh? Sí Ya, ya déjame, déjame A ver Ya no vamos Faltan las caras Y hacer daño a los Coches Bueno, a las Ahorita, bueno Ahorita ya no Porque ya está lejos Bueno, a los tres No creo que lleguemos Pero sí por lo menos A uno Black Ahorita casi me Chingó un team Bien chido Lo perdiste Porque apenas Te conectaste No te vamos a ver Hay que ser considerados ¿Cómo no? Yo lo sé todo Ahí voy Qué pedo Sí, yo también me dormí Tranquila Pedazo De animal Mal pego Pobre sujeto Pobre sujeto No Ahorita Ternurita Cómo quiero el coche No plata No está de huevos Esa skin En el 70 y algo Creo Ah, sácate Tampoco ni que fuera enajenado No, y aparte no te sube nada Si subes de niveles, te sube dos estrellitas Cinco, ya exagerando, diez Con lo que lo Haces con... ¿Cuándo? Ah, inflige daño con fusiles de tirador Ay, Flakies, ahorita le di Ahorita le di cuatro Sniperazos en la cabeza a tipos Yo te enseño Eso sí duele, mija Ya completése Un escudo gordo y no lo agarre ¿Qué es eso? Sí, creo que sí Ya por ahí eran cien Hay que ganar la partida No, al vehículo que trae el tipo Tenemos que ganar la partida Para conseguir el paraguas Alguien subase conmigo al coche Para traerlo por otro ¿Sí? Sí Ya vieron que remodelaron las... Las casitas y todo ¿Qué es eso? Simón 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 ¿Cuál? RPG, lanzagranadas Granadas pegajosas Sí, todo lo que explote Pues es eso No, o sea Granadas ya las únicas que hay Son las de pedos Y las pegajosas Pero las de pedos No, no cuentan Casi No Yo estoy aquí Morada A la madre Ah, mira Aquí hay otro Asentamiento de piratas Ya me contaron otro Apenas son tus primeras partidas Flaky Uy, un franco dorado A ver Le están disparando A nuestro compañero Este, aquí hay mini escudos Y escudos gordos Escudos chiquitos Por si se los llevan Ahí usen el cañón Para irse Le estaban disparando Se murió aquí Se murió aquí Pero no A ver, voy contigo ¿Dónde? Pues aquí en frente Hijo de puta Justo brincó ¿Por qué? ¿Qué es ese ruido? Sí Los pellizco por aquí Apenas Ahí ve la en YouTube Se ve súper bien Sí, yo la vi Al día siguiente De que salió Díganle no a la piratería Amiguitos ¡Ahí, qué cargacha! ¡Ahí, qué cargacha! Vale Espera, no haga nada Quítese Pues que va a adelantarme Porque aquí hay construcción y no vaya a haber Alguien De hecho si hay gente Aquí en ese No disparen ¿Disparaste? Toma, siento No se escucha bien chido cuando El escudo se escucha como un cristal Aún no le di 157 ¿Pero dónde es? ¿Qué? No se metió a curarse Están todos ahí metidos Ahí es donde disparé y están De hecho creo que le están dando de otro lado también Ay, se escucha de huevos El fusil este Mira, 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 mira Cómo va ese tipo Cuidado flakies ¿Los equipos? Sí se alcanzó a curar Uy, casi le doy Casi le doy Ya lo mataste a ver Bien Que te están hecho La tormenta La tormenta Le di uno Ay, no mames Vete a la verga Estoy curando Ya le tiré al da negra Ay, no mames ¿Qué es esta mierda? ¿Me quitaste el fusil? ¿Dónde? 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 ¿Dónde es ahí? Ya lo escuché Ya, ya lo vi Está curando Uno le bajé 30 No, uf Hay uno arriba Hay una que Cuidado Ya le bajé 20 Ya le bajé 20 Ahí chingate ¿Dónde es? No lo veo ¿Dónde vergas está? ¿Eso es algo? Espérate No me apresuren Ah, va enfrente Ese güey All fine Toma 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 Ah, sí, es cierto Ah, sí, es cierto Sí Quizás Eso es lo que Digale Ah, sí, es cierto Estáis Cuando se me f hassle Sí, es cierto Also Es lo que Esste Sí, es Sí, es A ver, yo estoy adentro. Sí, hay unas que están aquí abajo. Voy a dejar que se disparen entre ellas. Creo que solo es uno. Están ahí escondidos. No sé, déjame ver. Esos bueyes están adentro. Ahí. No sé si quedarme aquí. Andale, pendejo. ¿Quieres darme, cabrón? Ah, ah, no, ya te vi. Pasó, mató otra vez, pendejo. Vamos a ir al punto. Usar un trampolín, estos más, estos mongros. No, 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 no. Ah, chinga tu perra, madre. Ay, coño. Me dieron 200 pavos. A ver si... A ver si Kik ya quiere jugar. Ah, sigue con... Ah, sí. Invitar al grupo. Bueno, vamos a unirnos de golpe ya. Está Dani. Regresa al grupo. No, 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 no Ese parece mejor es jugar en refriega. Hola Dani. Estás en Twitch. Sí, ese ánimo. Ay, ahorita casi... Pero... Me gustó mucho el niño, es de mi color favorito. Sí, ya cuando está más cool. Lo que usted guste. Mira, ya encontré mi fludo cuando adentro a una partida, ya no voy a usar este. Uno que está en el pase, el nivel 14. Hay que levantar la mano y le hacer... Ajá. Ay, yo quiero el platano. Quiero el plátano, carajo, está de huevos. Es que mira. ¿Eh? Sí, está bien chido. Ah, viejo atascado. Mejor tú, flaky. Es que hasta le ponen su... Le ponen su... Le ponen su... Ah, ¿pusimos 50 contra 50? No. Bueno, aquí lo pueden hacer fácil lo del... Las armas explosivas, pero será mejor en el... Aquí te matan y ya valiste. Nos salimos y nos metemos a refrega. Ahí se... Digo tú. Aquí es que... Que animo. Ya. Tolteca. Tolteca. Está... Una... Una... Una está aquí. Otra está acá. Y otra aquí. 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 ¿Cómo? ¿Cuáles puntos? Ah, los ma... Mira, un camión con bandera. Eh, aquí. Ay, sí. Yo extraño los aviones. Voy a salir volando con un cañón. Los cañones están cool. Los cañones están cool. Sí. Ahí les voy. No, tengo lag, coño. Tengo mini escudos. ¿Eh? Mira, flakies. Aquí hay este... Granadas de las pegajosas. Sirven. Aquí, afuera de... Hacer daño con armas explosivas. Aquí, flakies. Aquí estoy. Aquí estoy. ¡Atrás de ti! Aquí. ¡Bien! ¡Bien! Aquí. Aquí, aquí, aquí... Aquí. Aquí aquí. 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 ¿Cuánto? ¿Ochocientos? No mames, yo estoy en cuarenta ¿Eras Donnag? No, yo traigo el agit y estoy en cincuenta ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Eh? ¿Tienes Twitch? Ah, pues busca mi canal y ya te suscribes Ah, pero es que no lo tengo Bueno, buscame Busca así como mi nombre, mi Gamertag, pero sin las X Dani Espera Quédate ahí Mocos A ver, yo te giro, yo te giro ¡Vámonos! Mira, trabaja en equipo ¡Fire! ¡Woo! Está cool, está cool eso Mira, se quedó buggeado el humo del drop allá arriba Yo traigo un Mini Scoop ¡No mames! Ok Ya me lo llevo Ya me lo llevo Ya me lo llevo ¡Qué cabrones! Se llevaron todas las grietas Qué mala onda Creo que les iba a dar el video Sí, ahí está Ahí está, bueno Ah, me siento Pero sí, déjalo ¡Giramos! ¡Fire! ¡Woo! ¡Ah, no! ¡Wey! ¡Wey! ¡No mames! O sea, güey, va a estar bien cool eso Usé las balas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que estaba Si usas el cañón y te disparas a uno de estos Hazers Sales volando y todavía sales como bolita en un Hazer bien cagado No, no, tío Saldo No, no ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado el juego? ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo me voy a quemar las nubes aquí en la lava. No, aquí no. Solo en escuadrones, duos y solos. Ah, me gustaron estos geysers. Yo estoy en el Rey de Fuego. Mira, aquí está el trono del Rey de Fuego y los huevos. Sí, mira. Pero aquí están más grandes. Están tan bono. Uy, un sorbet. ¡No! Me voy a quedar aquí esperando a ser el último. ¡Ay! Para abajo. ¡Ahí voy! La Flaky es bien agresiva. Necesito balas. Necesito A-Mode. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí viene uno volando! ¡Sí! ¡Ahí viene uno volando! Venga Flaky, mata a los a- Mata a los dieciséis que quedan atrás de ti. ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¿Quieres morir, mugroso? A ver, ahí está. Mira. ¡No! ¡No lo esperen! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Mátalo Flaky! ¡Dale, dale, dale! Creo que se va a salir. Apurate o se muere. Mira, me voy a burlar de él. ¡Ahí tengo! ¡Y espárale! ¡Con él! ¡Ay! ¡Espera, oh! ¡Exacto, mija! ¡Ahí te tenemos algo! ¡Ahí te tenemos algo! ¿Qué es eso? ¡Ah, mira! Alguien trae el nuevo prago. ¡Qué pedo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ahí te tenemos algo! ¡Ey! ¡Ahí te tenemos algo! ¡Que pedo! Ay hijo de su perra Vámonos Ay no se alcanzó a resalzar Quedan dos weyes Voy a aproximar todo el último No busco Ya No 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 déjalo déjalo Ay buena hora dispara Ay No No Se me quedo buggeada la musquita. Ah, yo quiero el pescadito ese, palito de pescada. Sí, mejor refresco. Ay, qué bueno. Atenderon al líder del grupo, conchera. Me digan, me dj, señorita. Ay, señor. Se está viendo bien, se está viendo bien el directo. Sí, sí, sí. Vamos a verlo. A ver. Vamos aquí. Aquí está. ¿Qué pasó? Ahí en el morado. Lo único son los colores. El rosita ese no, lo hubieran puesto rojo. Está aquí, creo. Se partió la madre. Ah, sí, mira, aquí está la cabezota. Ya, ya me la contaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí, esta cara. Aquí abajo, mira. Donde estoy yo. De hecho, si caes arriba, también te lo cuento. Voy a buscar mi chupón. Upa. 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 Estamos adentro. Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, estaba en el desierto donde te dije, Fer. Ah, no manches. Le combina un buen el pico de Omega esta aquí. El ninja rojo. Le combina bien padre. No, también ese es rojo y medio. ¿Entonces ahí dónde están el desierto? Sí. ¿Pues en el desierto? No, estamos en la nieve. No, pero... ¿Aquí la puerta revives? Sí, sí, revives. Intentalo aquí. Sí, mira. Obviamente. Obviamente. Ahí es donde marca, está. ¿Qué pasa? No. 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 No, no. No, 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 aquí no... Ni te tome los escudos. Ah, bueno, está bien No No Por eso mismo Y que hay nadie Que dejo Si ven un fusil de asalto Ahí me dicen también Eso, no Claro No Ahora sí que no Ah, mueve Listo Ya tengo buen loot Hello It's in me you're looking for I can see your eyes I can see your spell Ay, extraño los aviones Estaban bien chéveres, carna Que cosa, flip Ay, me encanta como se escucha el nuevo fusil Escucha bien, güero Epa, es mío Ni madres No, pues aquí te digo que reapareces No, no se necesite A ver, qué retos me fue Sobreviven Vehículo Visita todos los campamentos Piratas Eh, pues con que veas Ahí uno le dispares a lo loco Y ya le das Ay, mira, aquí de hecho Hay un asentamiento de piratas Voy para allá Aquí arriba Donde estaba la casita de la montaña Aquí hay una montaña Una Esculpa azul En esta casita ¿Me das un globo, Flakies? Ah, no, no, olvido 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 Ay, se está chorichido Cuando le rompes el El escudo Ya no tiene vida ese, güey A ver si lo mata Hay uno aquí Aquí te va a ver Toma En el aire lo agarre Uy, una escopeta morada Fue lo que di No, 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 no No es cierto ¿Quieres? Rompe aquí, mira Agarras muchos aquí Bueno, no, ya lo rompieron Aquí abajo hay unos, eh Muere, muere, muere Ay, me lo quitaron ¿Quién fue el hijo de puta? ¿Quién fue el hijo de puta que me la ajustó? Pinche nariz Dije, che puta ¡Dáme la hijos! ¡Dáme la hijos de su pinche madre! ¿Dónde? ¡Dáme la suerte! ¿Quieres min... Eh, que miniscudas Digo, ¿Quieres materiales? Ten Está atrás de ti Sí, sí, sí ¡Oh, lo agarré en el aire otra vez! No, no, es que agarran el aire bien chido Voy a ver si le pego una de estas a un güey que vende ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Desdonde? ¿Desdonde? ¡Ahí te dicen! ¡Toma, en las nalga! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Tiritititito! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Ya vale, verga! No me la pego el hijo de puta Muere 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 Ay por dos Voy por el tío de Pinche mal Toma No cabrón Si quieres morir bastardo Ya vamos ganando Ay dejen de quitarme Uff What Toma Entre dos le dimos Sandwichon wey Si quieres morir con tu pinche globito marita Ay no mames que no se murió What the fuck Wey no mames que no se muere ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Ya muérete Ya 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 Ah Chet Llevo 9 ¿Por qué están los doyes disparándose con el cañón? Eso es horrible Ahí lo estoy 9 ¿Cuatro? Me están viendo Ay, chingan a su madre, vayanse a chingar a su madre dos besos, puendejos Ponganse las pilas Ya, ya, ya Toma ¡Quítate, negro! ¡Quítate, negro! Todo eso sin skin ahí, me andaba disparando y me estorbo ¡Una! ¡No! ¡Pongan! ¡Hasta! ¡Hasta ahí ¡Ah! ¡No! ¿Por qué siempre le dispara a los que tienen cochinados? ¡Maten al prieto! ¡Toma! ¡Toma uno! Ahorita me saco la tupilla ¿Quieres morir feo? No, yo voy a empezar a bailar aquí ¡Ocho! ¡Venle! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mate al último! ¡Casi! Hicimos el Dun y yo los dos últimos Maté 14 Ay, faltan 63 días para Avengers, coño ¿Quién? Ah, yo creí que yo ¡Ay, mira! Me dieron un disco ¡Mira! ¡Qué bonita cancioncita! De piratas Voy a ponerla de piratitas A ver ¿Tú puedes, flak? ¿Ahora en qué jugamos? Bueno, yo ya me la pusiste a mí ¿El refleja? Me voy a cambiar de skin ¿Dónde está el rey? Aquí está ¿Cuál me pongo? ¿Yo? ¿Yo? ¡Ah, lo estás viendo! ¿Qué eres, flakís ¿Cuál? ¿Cuál chava? ¿Azul? ¿Cuál? ¿Cuál? Es que Es que Es que Es que va con retraso ¿Esta? La rosa La que tiene cabeza de tomate Ah, la grafitera La grafitera Yo quería al chavo Me pongo Al Al Grafitero ¿Entonces esa? Bueno Dani 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 A ver, ¿tú ya lo viste? ¿Y tú, Dani? ¿Tú ya lo viste? Sí, pásenselo Pásenselo Sí, sí tienes Claro, flakís Flakís De hecho, yo también tengo que ir Ah, pues de hecho Podemos caer ahí Perdón Muchos de nadas Amiguita Al lado de México ¿Qué pasó? Mira, aquí está Aquí está, flakís Tienes que caer encima de ella Allá arriba Creo que no I told you Tienes que caer justo Tienes que caer justo Claro, flakís Aquí no No, no Ah, bueno Ah, sí Mejor sí agarro la grid A mí también Es de usar como los géiseres Me faltan dos Ahí, flakís Que copión Es donde sale el agua caliente En forma de humo Un géiser es una depresión De donde sale agua muy caliente Y se hierve hasta el punto de ebullición Yo siempre Yo siempre Yo siempre Siempre me alcanzo No necesito de nada Ni nadie Dejó atascado No soy un negro Y te dijeron negro Pero negro cubano Aquí hay un Ah, no, no, no Víralo, víralo Tengo grieta, eh Ya me voy La verdad La verdad ¿Qué? Ah, eh ¿Cuál? Ah, sí Aquí Brinca acá Tengo grieta Pero ya la voy a usar Vámonos, flakís ¡Ay, no! Sí la usé Ah, mira Aquí hay otro Otro de piratas Aquí en este puente Aquí es donde estoy yendo yo Yo Ah, ya me voy a matar Para reaparecer Cerca del punto No Yo me voy a apentar Guapa Madre Me rompí las piernas Ay, me he ido Mira, flakís Lo que te tengo aquí Flakís, flakís Te tengo un sniper aquí Córrele, córrele Mijita Yo soy el morado Ay, su pinche Flakís 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 Apúrate que tengo gente Por aquí tengo gente Ven, aquí tengo De nada, mijito Güey, ese ni sabe andar en En esta madre pegostiosa No sabe andar Ay, ya me voy Usar el Ok Como odio las tirolesas Carajo Tiene erizo Ay, aquí no hay Geyser O sí Por aquí Hice patadita En la teta No, maldito loco ¿Qué pedo? Sáquense las jugues Que vengo bien Eléctrico Uy, aquí hay uno En patineta A ver si le doy Ay, no mames Cabrón Les disparo en la cabeza Diez balas Y no se muere A mí de una bala Me mata Es afterline Sí, sí, sí Le doy la patineta Sí, sí, sí A huevo Ah, ya complete El de hacer daño Al oponente En esa madre A huevo Gracias, gracias Compañero Me hiciste pasar el reto No 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 Tienes que hacerle daño A la patineta Es que tienes que hacer franco Y quién sabe Qué otra cosa Ah, bueno I want to be happy Buen Viloso What the fuck, nigga Ya llevo poquitos Porque me estuve dedicando A completar un reto Ya complete dos retos A ver si le doy Ese cabrón Allá al fondo 29, 29, 29 Muere Demelo 29 Damelo Ay Siempre me los quitan Te entiendo Uy, te sudó, hijo de puta ¿Para qué? A huevo, maté a uno Ah, se lo quité al Dani A huevo, ya llevo 8 9, digo 8 9 Se lo quité Pero a nosotros no nos cuentas Si nos disparas en patinete Ah Especifique Para resumir un poco Muere pinche piratita de mierda Voy a ver si le pego Una de estas a un güey A ver ese que se ve que es un panecito Es mío, déjenlo Ay, chingan a su madre Ay, ahí viene un loco No Sí, flaky Yo siempre veo todo lo que haces Uy, aquí viene una empatita Ya se murió Ah, dejen de quitarle, gente Chingada Huele a caca Que me los dejen de quitar Puta madre Me han quitado como 20 Pendejos, coño Ya ganamos Pendejos, coño Pendejos, coño Pendejos, coño Uh, me dieron Ah mira, ya me dieron mi bailecito Uy, la nueva fase del Del pirata A ver si, ¿dónde están? Miren Hola, 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 hola A ver, ¿ya no escuadrones? No me griten A mí también me faltan dos Y lo del vertedero volcánico Uy, el pico de híbrido Está chido No mames Se me despedarró el directo Si sientes que te pica la colita Rásgate con un lápiz ¡Qué calor! ¡Salud! Uy, el pico de híbrido ¿Adónde? 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 ¿Qué? ¿Cuáles madres? Ah, y aquí hay algo de piratas Yo voy para acá No, yo voy Yo voy para acá Yo vine a otro lado Me falta uno Pues sí, lo hicimos hace rato ese Ven aquí donde estoy yo Aquí hay uno Estoy en uno Vengan acá Vengan acá Pues ven el mapa Aquí los espero Aquí donde Aquí Bueno, yo mientras voy aquí a looter ¿Quién es Raúl? Raúl ¿Quién es Raúl? Y Consuelo Los de Malcom No mames Está ahí donde me arque Yo ando aquí Looteando Ay, el culo Pedogro ¿Qué pedo? Digo pedogro Y el Xbox No, tengo diadema Pero tengo que poner el Kinect Para que me sirva la diadema ¿Qué? La primera que salió Uy, dos cofres ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? Aquí tengo mini escudos Aquí tengo mini escudos Si quieren Pero también deje aquí Un subfusil azul Si quieren Bueno, morados De hecho Prefiero este Ya mañana es viernes Aquí es donde estoy Ese No te gustaría No te gustaría No te gustaría No, 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 no. No, llegamos ahí, 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 ahí ¿A dónde marquen? ¿Dónde? 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 Estoy en falta del desierto Vamos, vamos, al desierto pues No, 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 llegamos, ya está afuera Ya, 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 ya ¿Dónde vamos, a parque? No, yo no tengo tantas armas Ah, vamos a tirarlo Jiji, caíste Aquí abajo No, tiene aventoso No mames Aquí ¿Dónde? Ya lo vi 29 Le quite casi todo el escudo Ya tiré a otro Ya tiré a otro Viene otro Viene otro, eh ¿Dónde? ¿Dónde? Es que escucho a uno volar ¿Dónde? ¿Qué es eso, bro? No, 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 no No, no, no ¿Qué es eso, bro? No mames, yo le disparé primero Yo le disparé primero, no chingues Mira el directo, mira el directo Ay, 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 yo le di el primero El disparo en la cabeza Abrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre Amioma Ah, ya vi cual es el que me falta Si, ya vi cual es el que me falta Si Si, ya vi cual es el que me falta Si, ya vi cual es el que me falta Si, ya vi cual es el que me falta Si, ya vi 좋아 Hola, hola, hola Que pedo, que pedo Todos saludan, todos saludan Que pedo Yo tengo que caer aquí En albure, fred Que dice? Yo tengo que caer en albure ¿Era al palacho o qué dice ahí? Yo caí acá. ¿Cómo se llama este lugar? Albasible. No, yo no. No, yo no lo he hecho. No lo he hecho, flakies. ¡Por Dios! Ahí está. ¿Ves? Siete de siete. Ahí está, mija. Ay, se me saluda. ¡Perro! No mames, no hay ni un arma. Ah, un cofre. Retorno. A ver, ¿ustedes dónde andan? ¿Ya la mataron? ¿A huevo? Bien, flakies. Si no, pues es otra cosa que hubiera haber pasado. ¡Woo! ¿Qué pedo? Me salió choco el disparo. Yo ando rompiendo aquí cosas. ¡Tin, tin! ¡Tiribiribiribirim! ¡Piribiribirim! ¡Piribiribirim! Yo aquí tengo un güey. ¡No sea putingas! ¡Qué pedo! ¡Woo! ¡No mames! Ni una bala, no chingues. Yo juego culero. Ya no tengo munición. ¡Chale! Estoy ando aquí en el barco pirata. I need some ammo. ¡Ay, no mames! Aquí tengo un pendejo. ¡Ahí te ves, pendejo! ¡Oh, ya baliñonga! No, creo que aguante tanto. ¡Pero! ¿Cuál duele? ¡Ay, pobrecito! ¡Dai, dai! ¡Hijo de perra! ¡No me ves, no me ves, no me ves, no me ves! ¡No estoy aquí, estoy aquí! Pues sí, no caen conmigo, chingada madre. ¡Verdad, fola! No no es cierto. Tienen gente arriba. Derecha. Arriba. Arriba. Ahí está, seguro flotando el desgraciado. Ahí está. Nada. Métete a nadar en la lava. Ah, solo te quita uno de vida y brincas. Tienes uno atrás. A Dani. Sí, tenías uno atrás. Creo que ni arma tienen, solo andan ahí haciéndose pendejos. Si no, ya te les hubieran disparado. Dispárale, Dani, matalo ya. ¡Arriba! Andan flotando. Ahí está. Ahí. Ahí. ¡Eh! ¡No! 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 ¡Chale! Ya casi llegó a los segundos de transmisión. A la verga. Este es donde vive el rey, el prisionero. Por eso está ahí su trono. Y de hecho ahí están sus huevos también. De ahí salieron estos ninjas. De hecho creo ahí estaba uno flotando. Abajo. Bueno, ya. Sí. Ahí mira, pues ahí. Tírate en el fuego. Tírate en el fuego. No mames, que sí se murió. Oh, no mames. Atrás. Ya, a go. Ah, mira, me dieron el ala delta de las cobras. A ver, me las voy a poner. Están chidas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el directo por hoy. Bueno, espero les haya gustado. Y si les gusta, pues... Suscríbanse. No sé cómo se diga aquí. Entonces... Pues nos vemos en el próximo directo. Bye.